El portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, un hombre de bien, ha dicho que la renta básica es urgente y necesaria porque hay muchas personas en situación de vulnerabilidad. Pero ha añadido, no debería ser un subsidio permanente porque se podría convertir en una coartada para retirar a las personas del empleo. Coincide ahí seguramente con la derecha. De que los subsidios a la Iglesia sean permanentes y se convierta en una coartada para retirar a los curas del empleo, de eso no ha dicho nada. La derecha tampoco. Los que hemos estudiado en colegios de cura siempre se nos ha quedado la sensación de que no terminamos de entender lo que nos querían decir porque querían decirnos algo que no terminaban de decirnos. En Los dos papas, la excelente película de Fernando Meirelles, se narra el supuesto encuentro entre el papa conservador Benedicto XVI y el papa progresista Francisco, el papa Bergoglio. La película no es muy fiel a la realidad. Benedicto XVI venía de ser la mano derecha, y muy derecha, de Juan Pablo II. Un papa para el que su anticomunismo pesaba más que el cuidado de sus sacerdotes perseguidos, a los que muchas veces dejó abandonados. Un papa que ocultó la pederastia de la Iglesia y que apuntaló a los sectores más conservadores, sacando del magisterio a verdaderos santos como Leonardo Boff o Ernesto Cardenal. Al tiempo, olvidaba a mártires como el padre Ellacuría. Bergoglio, ya desde la elección del nombre Papa Francisco, volvía a recuperar la apuesta por la Iglesia de los pobres que intentó Juan XXIII, el papa bueno, en el concilio Vaticano II. Lo importante de la película, que inventa mucho, no es tanto si lo que narra se acerca a la verdad, como la existencia en nuestro siglo de dos grandes almas dentro de la Iglesia Católica, que están en todos nuestros países, una Iglesia renovadora y otra profundamente conservadora. La película es más amable con Ratzinger que con Bergoglio, porque el papa Benedicto XVI tiene más impiedad que ocultar bajo el solideo y amarrada por los 33 botones de la blanca sotana. Sí, se nos narra que Bergoglio es probable que no hiciera todo lo que debiera haber hecho un buen cristiano, y menos un sacerdote bajo la dictadura militar de Videla. Pero no se nos recuerda que Benedicto XVI Ratzinger estuvo en las juventudes hitlerianas, y tampoco que encubrió voluntariamente a un tipo que era morfinómano, de drasta, pervertido sexual y psicópata. Un cura que fue el fundador de los legionarios de Cristo, el padre marcial, marcial, mexicano, pero con mucha influencia en España. El papa Francisco, que sabe que muchos millones de seres humanos no pueden comer nada, ni ellos ni sus familias, si se quedan en sus casas confinados, porque viven al día con lo que ganan en las calles. Ha hecho todo esto que el papa Francisco apueste sin dudas por esa renta vital mínima. Porque no sabemos qué va a pasar con la robotización de la economía, tampoco con el cambio climático. Sabemos que no queremos que las mujeres sigan haciendo gratis el trabajo de cuidados, no van a parar las migraciones. Y no sabemos qué va a ser económicamente de millones de personas el día después del confinamiento. La parte más cruel de la derecha, ya ha dicho que está en contra de una renta mínima. Incluso han hecho una campaña para reírse de ella, y la han llamado paguita. Es decir, eso que los padres dan a los hijos para que les dejen en paz y se compren unos refrescos y unas chucherías. Aquí no son refrescos y chucherías, esa paguita es para vivir. Pero la derecha se ríe. Termina Luis Arguello diciendo que hay que evitar que la renta mínima le haga el juego al capitalismo internacional que descarta a las personas. Y es verdad que está en las intenciones de ese capitalismo internacional desconocer a la gente que no es ni consumidora ni productora. Pero padre, no. La renta mínima lo que hace es darle dignidad y fuerza a las personas para que el capitalismo internacional no descarte a las personas a las que les ofrece un salario de hambre o la nada. Aunque quizá para entenderlo, padre, hay que dejar de escuchar a la copa. Y por cierto, si quiere ayudar, como ha afirmado, y creo que con buen corazón en la lucha contra el COVID-19, no se lo quite a las parroquias. Quítese a Carlos Herrera o a la COPE o a 13TV, que reciben más dinero del que le dan a Caritas. Decía el obispo el del Cámara, si cuida a los pobres, me llaman santo. Pero si pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. En estos tiempos, padre, quizá es más interesante volver a escuchar a los teólogos de la liberación. Bienvenidos a la frontera de los orientes.